Queridos hermanos, en este día dedicado a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, agradezco la presencia de nuestros hermanos comunicadores y quiero pedir al Señor que Él bendiga el trabajo de cada uno de ustedes. Ese Dios en quien creemos y en quien esperamos, sea el que de verdad acompañe el caminar de todos ustedes. Ese Dios que es el Dios de nuestra vida, cuide la vida de ustedes y también la de sus seres queridos. Ese Dios que es el Dios con nosotros, nunca nos abandone, nunca les abandone, en esta difícil tarea, en estos días particularmente, que vivimos el temor, el miedo también al contagio. Todos apreciamos la vida y todos amamos esta vida. Y es muy humano sentir temor, es muy humano también sentir miedo cuando más. Pero creo que son personas creyentes y son personas de Dios. que ese Dios les acompañe, que ese Dios les bendiga y les proteja siempre. Un recuerdo en este día que desde la comunicación de la Conferencia Episcopal quieren compartir con ustedes, el Señor bendiga a estos crucifijos y que sea motivo de protección, pero sobre todo de recuerdo que en una cruz, la humanidad entera adquirió por la sangre de su Hijo Jesucristo la redención y la salvación. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Desde la Secretaría General de la Conferencia Episcopal quiero hacer llegar mis felicitaciones a todos los comunicadores de nuestro país. Como ya lo mencionaba, aquellos que nos informan día a día y seguir orando a ese Dios de la vida para que les proteja. Pero también es justo reconocer nuestro agradecimiento agradecimiento de parte de todos los obispos a todos los medios de comunicación que domingo a domingo permiten que a través del sacramento de la Eucaristía se llegue a los hogares de muchos bolivianos y también fuera de nuestras fronteras. Agradecemos a Televisión Boliviana, a la Red PAT, a Radio María, a Red Nacional, a la Radio Iglesia Viva que se transmite por el Internet, a Canal 18, Católica de Televisión, en la Arquidiócesis de la Paz, también al Canal 57, Virgen de Copacabana, en la Diócesis del Alto, a Radio Candelaria, en la Diócesis de Coroico, a Radio San Gabriel, en la Diócesis del Alto, Radio y Televisión, en la Voz del Santuario, en la Diócesis del Alto. Queridos hermanos, gracias por hacer posible que esto que es el centro del creyente, del católico, pueda llegar a través de estos medios a muchos hermanos nuestros. ¿Qué es el centro del creyente, del católico? ¿Qué es el centro del creyente, del católico? Gracias. Gracias.